Hola, bienvenidos a este nuevo video de Familias Creativas. Quédense con nosotros. Hoy vamos a hablar en cuanto al ruibarbo, cómo plantarlo, cómo cuidarlo, sus beneficios y cómo podemos hacer un agua muy muy rica que nos va a beneficiar nuestra salud con esta planta. Así es que quédate con nosotros y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos plantarlo. Bueno, yo me regalaron una pequeña raíz mi vecina, entonces les voy a enseñar cómo plantarla. Así es que vámonos al jardín. Aquí vamos a plantar la raíz del ruibarbo. Ya le quité las hojitas y los tallitos. Los tallos son los que se comen, como ya les mencioné. Entonces vamos a hacer un hoyo aquí en esta parte. No necesita ser muy muy profundo porque la raíz es pequeña, pero solamente quiero que esté flojo de la parte de abajo para que pueda tener este mejor enraizado. Entonces aquí están, tenemos dos. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de jabono y luego vamos a poner la raíz. Le vamos a poner un poco más. Ahí está. No necesitamos taparlo tanto, tanto, pero ahí están las dos raícitas que tenía. Entonces simplemente la vamos a dejar ahí y la vamos a regar para que esté humectada. Ya nada más la vamos a poner el agua. Es agua de lluvia que colectamos de ayer. Y yo siempre les recomiendo que usen el agua de lluvia porque así las plantas se ponen más bonitas, más rápido y tiene más nutrientes y a la misma vez pues no gastan en agua. Mientras pasa el tiempo, les voy a enseñar aquí. Este es un camino que es cerca de mi casa y tiene muchas flores. Este está tan bonito y está lleno, lleno, lleno. Son silvestres estas plantas. Qué bonito va nuestro rubarbo y en realidad no ha pasado mucho tiempo. ¿Se acuerdan la raícita que pusimos? Y miren qué bonito va. Y entre más rojo está nuestro rubarbo, es mucho mejor porque tiene más nutrientes. Entonces tiene muchas, muchas propiedades. La hoja no se come, solamente se come el tallo. Parece muy, es muy parecido a los tallos de apio, pero es muy, muy saludable. Y les voy a dejar este, les voy a compartir un poquito más información en cuanto a los beneficios de comer esto. Quizás nosotros como latinos, este, no, no es muy común que nosotros comamos el rubarbo. Pero si pueden tener la oportunidad de conseguir una plantita, yo le digo, la vecina fue la que me la regaló. En las nurserías yo no las he encontrado porque no es muy común. La gente no lo conoce mucho y también hay mucha gente que no les gusta, pero es muy, muy saludable. Pero se los voy a, les voy a buscar más información y se las voy a compartir. Entonces vamos a dejar que crezcan un poquito más, que estén un poquito más gruesos los tallos. Y entonces vamos a cortarlos ya cuando esté más grande para poder disfrutar de nuestra agua de rubarbo. Bueno, aquí nuestro ruibarbo ya ha estado más o menos como dos meses o ya está casi listo para que lo cortemos. Miren, aquí está ya la mata de rubarbo bien grande. Ahí está el tamaño de Vivi. Y miren, está casi al hombro de Vivi. La raíz que pusimos, ¿se acuerdan? Y miren qué hermosas hojas están. Lástima que las hojas no las podamos ocupar porque las hojas contienen algo que no es bueno para nuestra salud. Pero los tallos sí. Miren los tallos tan gruesos que tiene. Y esos son los tallos los que nos comemos. Entonces vamos a cortarlo para poder hacer un agua bien rica. Lo pueden hacer también en pie o en panes. Pero nosotros ahorita lo vamos a hacer en agua. Así es que vamos a cortarlo. Bueno, entonces vamos a empezar por estas más grandes. Y lo vamos a cortar desde el tallo. ¡Uy! Una mariposa. Ahí está. Miren qué hojota. Está bien grande. Pero esto es lo que se come, que es el tallo. ¿Por qué está rojo? Porque así es rojo. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar aquí para meter solamente los puros tallitos a la casa. A ver Vivi, agárramelo. Ok. Miren qué rojito está. Ok, vamos a ver. Se ve como un palo, pero es el palo de rubarbo. Ajá. Lo podemos tronar y jalar y es mejor a que lo cortemos. Miren, así. Jalarlo simplemente. Y miren, entre más grueso está y más sasoncito está, es más rojo. Entonces entre más rojo esté es mejor. Solamente que ahorita ya está abarcándonos mucho, déjame cortarle más, está abarcando mucho lugar y nos está tapando un poquito los chiles que tenemos ahí a un ladito. Entonces necesito cortárselos, pero no se requiere tanto esfuerzo, simplemente se jala y sale así, miren, como si se estuviera desgajando. Y ya nada más le cortamos un poquito la patita para que quede limpiecito. Y miren, aquí ya nada más le cortamos la cañita. Y si quisiéramos comérnoslo así, no lo podemos comer. Es un poquito ácido, pero está bien rico. Este, a mí, yo siento como que me, me sabe un poco como entre guayaba y limón. Ay, no sé, tiene un sabor bien rico. Este, me cuentan que antes aquí en Estados Unidos como que los niños agarraban esto y se lo, y se lo comía, se lo chupaban como acidito nada más. Ay, esto se nos quebró. Es, tiene más verde que rojo. Ajá, tiene más rojo que ver. Miren, este se quebró. Oh. Pero lo podemos utilizar. Sí. A ver, viví, agárrenme. Y este está más rojo. Como que cuando le cala más el sol es cuando está más rojo. Entonces este, se ve, se ve un poco más rojo. Ahora, pesa poquito. Sí, a ver, pesan porque están gruesos. Pero así, de esa manera, este, podemos. Y fíjense que estos tallos, si los compra uno en la tienda, están caros. Y aparte, pues que no sabemos que le pusieron, ¿verdad? Pero entonces vamos a cortarlos. Y entonces ahorita les voy a enseñar cómo lo podemos hacer. Vamos adentro y empezamos a preparar nuestra agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner una olla con agua. Y lo vamos a poner para que hierva. Y le vamos a cortar el ribarbo en pedacitos. Lo podemos poner en pedazos grandes si queremos realmente. Yo porque, este, se me hace más fácil después para colarlo. Pero ustedes pueden poner trozos más grandes. No necesitan cortarlo muy chiquito, este, porque, pues, de todo modo se va a cocer. A menos que lo quieran licuar con todo, con toda la, la cañita. Ya que esté cocido. Da un, este, como una, una textura más, este, no tan líquida cuando uno muele toda la, la, este, el ribarbo. Es como un poquito más, más sudito. Pero también está muy rica. Es solo que esta vez lo, lo vamos a colar. Pero también lo pueden hacer de esta manera. Este, el ribarbo, como les mencioné, este, Investigué un poquito más en cuanto a él. Yo la verdad no sabía mucho en cuanto a esta. Este es un vegetal. Entonces, este, nos ayuda porque tiene mucha fibra. Y te ayuda para, para adelgazar si quieres perder este, um, grasa. Porque tiene muy pocas calorías. No tiene azúcares. Y no tiene grasas. Entonces, es muy, muy rica. Este, y también tiene muchos beneficios como, como el, 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 Tiene, tiene vitamina C. También te, te ayuda como para los radicales libres. Las personas que, que tienen problemas de cáncer. O que, que se cuidan en cuanto al cáncer. También ayuda bastante este, este vegetal. Tiene potasio. Tiene hierro. Tiene sodio. Tiene magnesio. Tiene fósforo. Tiene, um, vitamina A. Vitamina K. Este, tiene un poquito de vitamina B. Este, tiene calcio. No sé si dije ya calcio. Este, pero, pero está bastante, tiene bastantes beneficios. Ahorita lo que vamos a hacer es, este, yo le voy a agregar una taza de azúcar morena. Este, pueden no agregarle ningún tipo de azúcar. Y al final pueden ponerle miel y sería mucho mejor. Este, entre más, este, saludable lo puedas endulzar es mucho mejor. Te da mejores beneficios. Así es que, este, se fijan la textura que tiene. Así, miren como, como, como si fueran hebritas. Es ya cuando ya está cocido. Ahora solo lo vamos a dejar que se enfríe. Bueno, este ya estuvo listo. Este, ya está, ya está casi tibio. Este, y así fue como quedó nuestro, nuestro, nuestros tallos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar. Lo podríamos licuar, pero a JJ le gusta más que no lo, que no lo colemos. Sí. Entonces, vamos a colarlo. Y lo vamos a poner en un, en un bowl. Con esto pueden hacer, este, muchas recetas. Pueden hacer, este, como les digo, pie. Es como muy ácido, muy acidito los tallitos. Y si se fijan, tiene como un color como rosadito. Entonces, uno lo pone a escurrir bien, bien, bien. A nosotros nos gusta esta agua y nos gusta con, con limón. Entonces, yo le voy, lo que voy a hacer es que le voy a poner unos, este, el jugo de dos limones. A ver, Vivi, agárrame esto para que lo tires ahorita la vas a hacer. Entonces, ahí está. Yo, la verdad, no conocía mucho el, el rubarbo hasta que, hasta que vine aquí al estado de Washington. De, de hecho, en California, yo nunca lo probé hasta que una, una amiguita me regaló unos, este, unos tallos. Y, y, y dice, me pregunto que si yo, que si yo comía este, este tipo de, de, pues no sé si es vegetal. Necesito investigar, ahí se los dejo en la, en la descripción. Este. Todavía le quedó poquito. ¿Sí? No le vayas a echar adentro, Vivi. No. Ahí está. No sale, Vivi. Se ve que ya no quedó. Este, entonces, como que para mí es algo que estoy aprendiendo otra vez. No he hecho el pie porque me gustó mucho el agua. Me sabe un poquito como entre, entre guayaba. Guayaba, como un poquito así el saborcito de la guayaba. Me gustó mucho, mucho el sabor. Y luego, este, pues a ver todos los beneficios que tiene. Este, como ya les, 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 les dije hace un ratito. Tiene muchos, muchos beneficios. Entonces, si ustedes lo ven en las tiendas, yo lo he visto que lo venden. Ya después, si quieren que les haga como un pie de esto, déjenme saber en la, en los comentarios y lo podemos, este, hacer. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a servirlo para probarlo. Bueno, entonces, ya estamos listos para probar nuestra agua. Así es que primero, a ver, este, Vivi, a ver cómo, cómo está el agua. Pruébala. Está deliciosa. A ver, JJ. Mmm, está bien buena. Sabe como entre guayaba y mango. Sí, está rica, ¿verdad? Pues ojalá que, ojalá que puedan, este, a animarse a, a cultivar ustedes mismos el rubarbo. Si lo encuentran en su área, este, ojalá que lo puedan aprovechar. Les digo, yo, mi vecina me, me regaló esa raíz. No, aquí en el área yo no lo he visto que vendan el, la raíz, pero yo pienso que sí la deben de, de vender en algún lugar. Así es que busquen quizás en sus nurserías que tengan en el área o en alguna tienda de plantas. Hasta pregunten si, si ustedes quieren, pero con una raízita, porque ya vieron cómo la plantamos y era bien, bien chiquita. Así es que con una raízita, bien, bien chiquita, este, podemos, este, aprovechar todos sus beneficios y todas las cosas. Miren, estos ya se lo, se lo terminaron. Está bien delicioso. Así es que ojalá que les haya gustado este video, ojalá que se animen a cultivarla ustedes mismos y aprovecharse de todos estos beneficios del rubarbo. Gracias por su tiempo. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor, así nos apoyan a nosotros. Y también, este, denle un like si les gustó el video. Y déjenos en sus comentarios qué les gustaría que, que, que grabáramos para poderlo hacer en un futuro. Gracias por su tiempo. Cuídense y que estén muy, muy bien. Adiós. Adiós.